¡Gracias! El que te marque el carro raro Va a coger el tiro de los pisaros hasta los aros Si ustedes quieren ver mi funeral Yo tengo ocho a mis soldados que están puestos para guerrear Ustedes saben dónde yo me paso A ver dónde estás buscando Oye, nos fuimos a Capela, Capela, Capela Todo el mundo para despedirme, ahora sí, para despedirme Oye, nos fuimos, oye Fulano el maduro, fulano el líder Fulano el líder de Vaina Pero ¿y por qué no lo buscan para la fe? ¿Por qué no lo buscan la peci? Si, si fulano el líder y el bacano ¿Por qué la peci no lo busca? Ah, fulano el bacano ¿Por qué no lo buscan para una película? Porque si usted es tan interesante Y usted tiene tanto arrastre ¿Por qué a usted no lo buscan para una película? ¿O no lo buscan a usted para una bebida internacional Como la peci? O una marca internacional como lo es La Frito Light Entonces No entiendo ¿Cuál es la influencia que usted tiene en el público? Yo no soy un lambe featuring Yo no soy un lambón de nadie Yo simplemente trabajo Al que yo le gusto Al que yo le simpatizo Eso está bien Siempre he hecho coro con poca gente Y la poca gente Que yo he hecho coro Sabe el cual es mi corazón Y quien soy yo Dejaré este video colgado